Hola hola chicos y chicas como están, aquí andamos con un nuevo video para el canal, video el cual si que trae consigo varia información que estoy seguro que les serán interesantes, ya que hay noticias bastante buenas, como que las nuevas regiones de Warzone Mobile están muy cercas de llegar, aunque también hay un par de malas noticias, con respecto al tan querido Call of Duty Mobile, si quieres saber más a fondo sobre estas dos cositas y un par de cosas más, no te vayas y quédate hasta el final del video, una vez dicho lo que se tenía que decir, comencemos a ver que pedo. Comenzamos hablando un poco sobre el Arena BreaCout, que como sabrán últimamente ha estado bastante activo con respecto a sus betas, y por si no lo sabías justo ahora cuenta con una disponible, para que el día 13 de este mes se lance una nueva para IOS, bueno el punto es de que en su página de Twitter publicaron lo siguiente, más regiones de prueba por venir, la prueba beta cerrada se activa ahora en Brasil, Indonesia y Japón, también hay nuevas opciones de idioma disponibles en el juego, prepárense para una batalla dura, buena suerte mercenarios, otra cosita que deben saber, es de que el juego se acaba de actualizar, y lo que se vino en esta nueva actualización, es que como ya mencioné hay nuevos idiomas disponibles, y nuevo evento, en fin esas han sido todas las noticias, que hay por el momento con Arena BreaCout. Y como en este canal ya es costumbre hablar de nuevos títulos, esta vez les hablaré de Wars of Prasia, el cual es un nuevo MMORPG desarrollado por Nexon, la cual es una empresa que ha desarrollado juegos como Cartier Rush, o V4, sobre Wars of Prasia sabemos un par de cosas, como que será un MMORPG mundo abierto multiplataforma, que estará bajo el motor gráfico de Unreal Engine 4, el mundo de este juego tendrá un enfoque de fantasía, y contará con batallas de asedios de 24 horas, sobre el juego solo tenemos un par de trailers, en donde nos van mostrando que podremos expandir reinos, y que el juego tendrá una perspectiva en vista cenital, no sé por qué pero este título me suena como a un traja global, en fin creo que este título parece ser que se ve con algo de potencial, así que ya veremos como se desarrolla la cosa. Ahora pasando con un par de malas noticias, Free Fire Max dejará de recibir actualizaciones del día 21 de marzo, así es chicos al parecer los desarrolladores por fin han aceptado que su propuesta fue un fracaso, y no profundizaré más en por qué es que Free Fire Max ha fracasado, de tal manera que han decidido dejar de actualizarlo, ya que es bastante evidente, este comunicado han decidido anunciarlo dentro del juego, con un anuncio que dice lo siguiente, como parte de nuestros esfuerzos por mejorar la experiencia de nuestros jugadores, a partir del 21 de marzo podrán disfrutar de todas las actualizaciones a través de Free Fire, vinculando su cuenta de Free Fire Max a redes sociales, o a su correo electrónico antes del 21 de marzo, descargando Free Fire en la Play Store o en App Store e iniciando sesión, esto quiere decir que si tu iniciaste tu cuenta desde Free Fire Max, enverguiza vinculala con el Free Fire normal, ya que podrás perder tu progreso, cabe recalcar que si tratas de instalarte el Free Fire Max no más para darle una última probadita, ya no lo podrás hacer ya que el juego fue eliminado, así que si lo buscas en la Play Store o en App Store no te va a salir, esto si que es una mala noticia, y es algo que la verdad no me esperaba, aún siendo evidente que era básicamente la misma mamada, pero bueno déjame en los comentarios tú que opinas al respecto. Hablando de malas noticias, pasamos con unas que si son las más impactantes, ya que así como lo oyen, Call of Duty Mobile nos dirá adiós una vez que salga Warzone Mobile, esto es algo que muchos rumoreaban, pero en lo personal nunca creí que de verdad fuera a pasar tras la llegada de Warzone a dispositivos móviles, esta noticia fue anunciada por parte de Microsoft, en donde en una parte de un escrito dicen lo siguiente, Call of Duty T-Mobile fue desarrollado y es propiedad de Timmy Studios, una subsidiaria de Tencent, por lo tanto cualquier giro del juego sería, y unas madrecitas que no nos dejan leer por el momento, pero aquí viene lo importante, se espera que COD Mobile se elimine gradualmente con el tiempo fuera de China, con el lanzamiento de Warzone Mobile, cuyo lanzamiento está programado para finales del 2023, con eso de que el juego será eliminado gradualmente, supongo que se refieren a que irá teniendo menos actualizaciones hasta el grado de simplemente esfumarse, esto supongo que es una estrategia para que absolutamente todos los jugadores de Call of Duty Mobile se pasen a Warzone Mobile, aunque bien podrían permanecer los dos, uno con más jugadores que el otro, si tomaron esa decisión fue por algo. Ahora terminando con el ocasionante de esa mala noticia, las nuevas regiones de Warzone Mobile ahora si están por venirse, ya que en una publicación que los desarrolladores hicieron recientemente, nos dicen lo siguiente, antes de, danos noticias sobre nuevas regiones, sabemos que está buscando noticias sobre esto y hemos desgastado el lenguaje, pronto, por lo que nos gustaría decir formalmente que ahora, llegarán muy pronto, con esto no nos dan fecha de cuando estarán llegando con exactitud, pero bueno al menos ya sabemos que están hartos de que les pregunten lo mismo, y que las regiones ahora si están por llegar. Antes de finalizar no olvides apoyarme con tu poderoso like, suscríbete para llegar de una vez a esos primeros mil subs, y activa la campanita para que no te pierdas de nada, sin nada más que decir, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!